Este tema queremos dedicarlo con todo nuestro corazón A esas personas que nos han seguido, que nos han apoyado durante mucho tiempo Para mi compadre Pastelín, hasta el cielo Mi compadre Drácula Mi compadre Ñoji Producciones J.U.R. DJ Palano Y por supuesto, Sonido Interfania Hoy, la octava luna En Titanio Record Y esta se va, hasta de la Mapa la Bella Con mi compadre, la Monchis Mua En la familia Quimiel García Hasta tu dignidad Y así señores Tu partida fue El final de nuestra historia Con ritmo y sabor Y aquí es De la octava Luna De Choche Casa Bailele Bailele Tabrono Cuarta la comitiva del lead De Mechoro Campo Esa señores Esa es la presencia de la música de Barrios Orgullosamente de Mechoro Campo Hoy En Titanio Record Para mi compadre Pastelín Donde quiera que estés ¡Fueva! Y el club de fans Bailele Mechoro Campo Con la familia García La familia Torres Con la música de Barrios Que tú A partir de ahora has hecho historia Seguimos llegando señores Con la música de Barrios Tócale, tócale Y tu partida fue El final de nuestra historia ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!